¿Qué tal mis queridos hermanos? Gusto en saludarlos una vez más. Quiero invitarlos a escuchar nuestro nuevo canto de sangre y agua que se llama Bajo la sombra de tus alas. Algunos de ustedes ya han escuchado este canto anteriormente, pero ahora oficialmente pues se ha publicado lo que es en todas las plataformas de música y también en YouTube. Así que les dejo el canto al final del video y también en la descripción del video les dejo el enlace para si gustan compartirlo o si gustan enviarlo o escucharlo después otro día. Muchas gracias y que este canto les sea de mucha bendición. Hasta pronto. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lunes, 15 de abril, 2024. Primera lectura. Hechos 6, versículo 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron algunos hombres para que dijeran, Nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos, que dijeron, Este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118 Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Evangelio, Juan 6, versículo 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no estaba más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos? ¿Para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, La obra de Dios consiste en que crean en Aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Gusto en estar con ustedes un lunes más. Hoy vemos en la primera lectura cómo se lanzan contra Esteban. Esteban dice que era un hombre lleno de gracia y de poder. Dice la palabra así. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Entonces, nos empieza a hablar la palabra de Dios. Que empiezan, que capturan a Esteban. Y lo que me llama mucho la atención, hermanos, de este día, es de que Esteban sufrió algo muy parecido a lo que sufrió Jesús. Obviamente, no en ese extremo, pero pasó varias cosas de las que pasó Jesús. Y ya sabemos que Esteban, pues es el primer mártir por Cristo. Dice así. Dice que no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Y algo similar pasó con Jesús. Jesús, las respuestas que Él les daba, las preguntas que Él les hacía, no podían ellos refutar. Se quedaban callados. Cuando platicaban, cuando querían hacer que Jesús cayera en una trampa, ¿se acuerdan cuando le preguntan que si debían de pagar el diezmo al César? Y Jesús, sabiendo su mala intención, les dice, présteme una moneda. Y les dice, ¿qué tiene esta moneda aquí? ¿De quién es la cara? Y dicen, del César. Entonces Jesús les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no podían refutar. No podían en contra de la sabiduría de Cristo, de su espíritu. Lo mismo pasa con Esteban. Seguimos leyendo. Entonces sobornaron algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Lo mismo le pasó a Jesús. Esto le pasó a Esteban y lo mismo le pasó a Jesús. ¿Se acuerdan cuando lo llevan a Jesús también con el Sanedrín? Cuando lo arrestan. Y muchos falsos testigos empiezan a decir cosas falsas de Jesús. Y en unas partes de la palabra de Dios dice que algunos hasta se contradecían. Las historias no concluían. Las historias se ponían una en contra de otra. ¿Por qué? Porque eran mentiras. Entonces había personas dando falso testimonio. Ya sea por dinero o porque odiaban a Jesús y a Esteban. Entonces lo mismo le pasa a los dos, a Esteban y a Jesús. Dice, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Lo mismo le dijeron a Jesús, hermanos. Le dijeron que como que Jesús violaba supuestamente el sábado, que sanaba en sábado, no lo violaba. O sea, Jesús no, no, él nunca desobedeció la ley. Lo que les quería decir Jesús es de que no tenía nada de malo sanar en sábado. Y eso les caía mal a los fariseos. Dice, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. ¿Qué hicieron con Jesús, hermanos? También se apoderaron de él, lo arrestaron, cayeron a él por sorpresa. Obviamente Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Hasta Jesús mandó a Judas y le dijo, haz lo que vayas a hacer, hazlo ya, hazlo ahora. Pero es lo que hicieron igual con Esteban. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Dice, allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. A Jesús también lo juzgaron y le dijeron, lo acusaron de que estaba hablando en contra del templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días? Y dice la palabra, dice, cuarenta y tantos años ha tomado, tomó para hacer este templo y tú lo vas a destruir y construir en tres días. Le decían, estás loco. Pero Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo cuando Jesús murió y al tercer día resucitó. Y lo acusan también Esteban de algo similar. Dice, no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los judíos en el tiempo de Jesús también tenían pendiente, tenían temor de que Jesús quería cambiar la ley de Moisés, que Jesús quería cambiar los reglamentos, todas las cosas que seguían y por eso se enojaban. Dice, los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Y obviamente, hermanos, el rostro de Jesús siempre era un rostro imponente como el de un ángel igual el de Esteban. Nosotros, creyentes de Jesús, amantes de Jesús, sabemos que el rostro de Jesús siempre era divino, es divino y fue divino aquí en la tierra. Y con el simple hecho de mirar a Jesús, nuestras penas se nos irían. O sea, en aquel tiempo las personas que tuvieran el privilegio de mirar a Jesús físicamente, ellos al ver su rostro, al estar junto a Él, se llenaban de paz, se llenaban de gozo, de alegría, se les iban sus penas, sus angustias, sus preocupaciones. Porque el rostro de Jesús es el rostro de Dios, es el rostro del amor, de la alegría, del gozo. Y el rostro de Esteban también se puso así. Dice que era tan imponente como el de un ángel. Y obviamente, pues ya está a punto de morir, lo van a apedrear y a Jesús también lo mataron. A Jesús también lo crucificaron. A Esteban lo apedrearon y ahí murió, entregó su espíritu. Y Jesús también entregó su espíritu. Hermanos, en otra parte de la palabra de Dios, dice Jesús, cuando lleva cargando su cruz, dice, si esto han hecho con el árbol verde, dice, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Qué significa? Yo soy el árbol verde y miren cómo me están tratando. Y les decía a sus discípulos, a los que lo seguían, ustedes son el árbol seco. Imagínense cómo los van a tratar ustedes. Entonces, Jesús nos prepara y nos dice, no te asombres, no te preocupes cuando te traten mal, cuando seas perseguido, cuando seas calumniado por tu fe, por seguirme a mí. Porque esto va a pasar. Esto nos va a pasar. Si somos buenos cristianos, si hablamos de Jesús, si tratamos de llevar el evangelio de alguna forma o otra, tarde o temprano o de vez en cuando vamos a ser perseguidos, va a haber personas que no nos van a querer, van a haber personas que nos van a odiar, van a haber personas que les vamos a caer mal por el simple hecho de ser quien somos, de seguir a Cristo, por el simple hecho de ir a misa, por el simple hecho de rezar, de orar, de leer la palabra de Dios, por el simple hecho de portarnos, tratarnos de portar bien. Entonces, hermanos, no nos debemos de admirar, no nos debemos de enojar ni desesperar cuando seamos atacados por otras personas, cuando seamos perseguidos. Yo pienso que algunos de nosotros, algunos de los que me están escuchando, han experimentado persecución. A veces se experimenta en la misma familia, a veces se experimenta en personas de la iglesia, a veces se experimenta de parte de sacerdotes, a veces se experimenta en la escuela, en la calle, en el trabajo, en diferentes lugares, a veces podemos experimentar persecución. Pero esto nos debe de alegrar, hermanos, porque recuerdan cuando dice Jesús, dice en el capítulo 5 de Mateo, cuando habla de las bienaventuranzas y dicen felices, felices ustedes cuando por causa mía los persigan. los calumnien. Cuando por causa mía les levanten toda clase de falsos, dice, alegrense porque así trataron a los verdaderos profetas. Dice, y grande será su recompensa en el cielo. Así que, hermanos, cuando seamos calumniados, cuando seamos perseguidos, cuando seamos aplastados por otras personas, pisoteados por el nombre de Cristo, démosle gloria a Dios y démosle, dígamosle, gracias Jesús, porque hoy fui perseguido. Gracias Jesús, porque hoy me permitiste sentir un poquito de lo que tú experimentaste, sentir un poquito de lo que los primeros cristianos o aún los cristianos en otros países están siendo perseguidos, los están matando. Gracias, dale gracias a Dios. Si algún día eres perseguido, si algún día eres criticado, si algún día eres juzgado, calumniado por seguir a Cristo, por hablar de Cristo. Que Dios los bendiga y sigamos adelante predicando su evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo Sáname Hoy Señor Clamo a Ti Escúchame Sáname Hoy Señor Te invoco hoy En mi necesidad Sáname Sáname El corazón Y si tú quieres El cuerpo también Sáname El alma Hoy Y si tú quieres Libérame Escóndeme Bajo la sombra de tus alas 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 Sáname Sáname Hoy Señor Pienso en Ti Tú piensas en mí Sáname Hoy Señor No te olvides De este pecador Escucha hoy Mi oración Soy un ciego Que no puede ver Jesús Hijo de David Haz que vea Quiero verte Quiero verte a Ti Escóndeme Escóndeme Bajo la sombra de tus alas 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 Yo quiero Contemplar tu rostro Permíteme Mostrarme Ante Ti Yo quiero Contemplar tu rostro Permíteme Mostrarme Ante Ti Yo quiero Contemplar tu rostro Permíteme Mostrarme Ante Ti Yo quiero Contemplar tu rostro Permíteme 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 Mostrarme Ante Ti Escóndeme Bajo la sombra Bajo la sombra de tus alas Escóndeme Bajo la sombra de tus alas Escóndeme Escóndeme Bajo la sombra de tus alas Escóndeme 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 Gracias.